El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Nos vamos de manera urgente hasta Nigeria. El secuestro colectivo es un crimen de lesa humanidad. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillai, ha advertido hoy a la milicia islámica Boko Hanam que el secuestro, venta, matrimonio forzado o esclavitud de más de 200 niñas en Nigeria constituye un crimen de lesa humanidad. Advertimos, dijo a los autores de este secuestro, que existe una provisión expresa y absoluta de la esclavitud y de la esclavitud sexual en el derecho internacional, dijo en rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la alta comisionada Robert Caldwell. La crisis podría ser agua en Nigeria, que podría pedir ayuda internacional, porque, insisto, este secuestro colectivo constituye un crimen de lesa humanidad. O sea, no tienen abuela los hijos de su hijo. En fin, esto hay en Nigeria. Manténgase y vamos a seguir el caso de manera detenida. Manténgase informado a través del blog.com.mx. Atención, me voy a otras latitudes, me voy a Colorado, en los Estados Unidos. Se estrella una avioneta. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que una pequeña avioneta se estrelló en una casa ubicada en Northland, Colorado, provocando fuertes daños en la vivienda sin que se reporten víctimas mortales ni personas heridas hasta el momento. Ninguna persona se encontraba en el interior de la vivienda. Afortunadamente, donde se produjo un incendio, mientras que el piloto fue llevado a un hospital. Y se encuentra, o se reporta en estos momentos, estable. Atención, nos vamos hasta Europa. Ahí en Alemania, advierten. El conflicto en Ucrania podría convertirse en una guerra. Atención, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steiner, ha advertido que la escalada de violencia en Ucrania corre el riesgo de que se produzca un abierto conflicto armado. El jefe de la diplomacia alemán expresó que el conflicto ucraniano se ha agudizado con mucha rapidez y que es necesario evitar caer en una nueva guerra fría. Así lo dijo. Aunque también habría que decirle, ¿corre el riesgo, ministro? Hoy ya es una guerra abierta. Porque solamente la jornada de ayer se perdieron 10 vidas. Y se han perdido varias. Y ha abierto fuego y toman instalaciones militares. Y si eso no es una guerra, entonces, ¿qué diablos fritos es? Así que, bueno, pues la situación en Ucrania sí se deteriora con mucha rapidez. Y nosotros, por supuesto, que vamos a estar al tanto de ello. Déjame, me quedo en Europa, para irme a esta España en donde se da asilo a las víctimas de trata. España concede la condición de refugiada a una mujer mexicana. Víctima en su país, en nuestro país, de las mafias de trata de personas y de explotación sexual. Por lo que pasará a tener derecho a las condiciones de protección que brinda la figura jurídica de asilo en España. Le vamos a decir Paloma. Es el nombre ficticio de esta mujer capturada en México. Pero más bien captada en México. Por una red de explotación o de trata de personas, de seres humanos, vinculado al tráfico de drogas y a la explotación sexual de mujeres. Que la tuvo en cautiverio y la explotó sexualmente hasta que consiguió escapar. Y por algún arte, llegó hasta España en donde le dieron asilo. Y miren, la reflexión en nuestro país es, tristemente, desafortunadamente, estamos en los cinco primeros lugares en el mundo en trata de personas y en explotación sexual. Nada que sentirnos orgullosos. En México, tenemos mucho camino que recorrer para combatir la trata de personas, que es un cáncer, un verdadero cáncer en nuestro país. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de bluereport.com.mx y aplea tu mundo. Bluereport. El mundo desde México. Bluereport.